Hace unos días comenzaba en altura la mejora y pavimentación de dos caminos rurales muy próximos al casco urbano, el de Las Fontánicas y el de Santa Bárbara. Actuación que cuenta con una ayuda del 65% de la Consellería de Infraestructuras y Transporte a través de la Agencia Valenciana de la Energía, es decir, de la BEM, del Fondo de Compensación de las Zonas Afectadas por los Parques Eólicos, cuyas líneas pasan por el término municipal del municipio. Según comentó el alcalde de Altura, Rafael Rubio, se estima que la ejecución de ambas obras tardarán alrededor de unos 15 días y va a suponer una inversión que ronda los 140.000 euros, de los cuales 90.000 euros están subvencionados por la Agencia Valenciana de la Energía, de la BEM, y del resto tendrán que hacerse cargo el consistorio alturano. No es la primera vez que el dinero subvencionado al municipio de Altura a través de la BEM se haya destinado para la mejora de caminos, ya que en años anteriores se han mejorado otros como el tramo del Camino de la Murta y cabe recordar que a través de estos fondos de compensación la Agencia Valenciana de la Energía subvenciona aquellos proyectos presentados por las corporaciones locales que suponen la mejora de las infraestructuras rurales y de servicios. También se subvencionan proyectos de energías renovables, tanto construcciones de instalaciones de aprovechamiento de este tipo de energías, como la organización de acciones de divulgación, como talleres, cursos, foros, charlas, entre otras. Además, también se respaldan económicamente todos aquellos proyectos que inciden en una mejora de las condiciones socioeconómicas de los municipios.